Violencia en Guadalajara y en Guanajuato y en el país. Para nadie es una novedad lo que está pasando en México. Y no es novedad porque llevamos más de dos décadas en medio de estos eventos. Lo que sucedió ayer nos deja otra vez la constancia de que quienes se dedican a delinquir están ahí presentes todo el tiempo. Olvídese usted de las estadísticas y de los discursos de quienes son autoridad. De hecho, las autoridades siguen en la rueda de la democracia pasando una y otra vez. La violencia se sigue quedando contra todos nuestros deseos. Le quiero recordar que violencia y economía siguen siendo las principales preocupaciones de los jaliscienses, de los mexicanos. Lo que ocurrió ayer en las principales avenidas y también en una parte importante de la ciudad y que luego se replicó en el estado vecino de Guanajuato, nos habla de la fuerza y la consistencia de quienes se han dedicado organizadamente a vivir de la violencia, a oprimir a otros, a aprovecharse de su esfuerzo, a quedarse con los recursos que son producto de la enfermedad y el padecimiento de otros. México no puede ir bien si seguimos por este camino. Esperamos que las autoridades sigan cumpliendo con el objetivo principal de lo que les concede la ley y el derecho, tener la manipulación total y el control de la violencia. Pero una violencia que esté regulada por el derecho. Lo que vimos ayer nos vuelve a llenar de intranquilidad y sobre todo nos plantea una pregunta ante la evidencia de los hechos. ¿Dónde está la famosa coordinación? Porque como se lo he dicho en ocasiones anteriores en Al Buen Entendedor, no basta con el informe a las seis de la mañana que le presentan al presidente los miembros de la milicia, el titular de la Sedena, el de la Marina y también el de la Guardia Nacional. Fíjese cómo curiosamente, mientras el presidente pretende que la Guardia Nacional pase a formar parte de la estructura del ejército mexicano y la discusión se sostiene en el ámbito legislativo, nosotros seguimos siendo víctimas de los hechos violentos. Los municipios, el Estado y la Federación deben coordinarse, pero de manera real, para que no sigamos siendo sólo testigos, cuando no víctimas de la violencia, que unos pocos, porque son pocos, ejercen en perjuicio de todos. Tenemos no solamente que exigir, colaborar, organizarnos y ¿sabe qué? Déjeme decirle también, no nos dejemos llevar por las leyendas urbanas. La desinformación fortalece también a los delincuentes. Esperemos que esta jornada no vuelva a repetirse, no en muchos años, sino nunca más. Y mientras tanto, colaboremos haciendo colaboración y cooperación con nosotros.